Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar la memoria KC en Samsung Galaxy F14. Para eso hay que apagar el dispositivo y entrar en el modo Recovery, porque desde el modo Recovery podemos borrar la memoria KC. Después de apagar el dispositivo hay que conectarlo con el otro ordenador a través del cable USB tipo C, entonces lo hacemos ahora y esperamos hasta que aparezca en la pantalla el porcentaje de batería. Después de eso vamos a mantener presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo. Entonces esperamos el porcentaje. Y luego mantenemos presionados los botones, encendido y subir el volumen, y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Samsung en la pantalla. Así el dispositivo entra en el modo Recovery. Para navegar en el modo Recovery vamos a usar los botones para subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón de encendido. Y de estas opciones elegimos Wipe Catcher Partition, confirmamos, luego elegimos Yes, esta opción, segunda, y luego después de eso elegimos la primera opción, Reboot System Now. Entonces confirmamos con el botón de encendido y el dispositivo se está reiniciando. Y después de eso la memoria de Catcher, ya está limpia. Muchas gracias por ver el video, también te recomendaría abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.